El no va a parar, el no va a parar. El no va a parar los billetes de aquí. Hay que hacerle así para que pare. Porque si no estás saludando, hay que hacerle así. Corres, conté para en medio de la calle. Si bobo, ellos no van a parar, los billetes de aquí. ellos son una para porque no pueden parar no van a parar no, ya el paso adelante ya el paso adelante 20 besos pero luego el paso adelante no, el paso adelante entonces el paso adelante y el paso adelante y el paso adelante por eso yo te digo mamá que se puede perder el tiempo no van a parar y son unos en modos ¡Suscríbete al canal!